Afuera, afuera, las turbas orteístas lanzaron de todo, golpearon a una persona que de hecho, cuando nosotros nos recordamos a la iglesia, no sabemos si se lo llevó la patrulla, pero todas estas personas lucharon para que no entraran las turbas orteístas. Todas ellas están afuera, están acediando y gritaron improperio y en esta jornada de oración, de profanación, nuevamente surge esta nueva agresión por parte de turbas del gobierno, siempre también bajo la presencia de la policía, porque nosotros lo vimos. Ahorita están tratando de asegurar la puerta principal del templo, como ven, esta es la situación que pasa al interior del templo, estamos en la iglesia San Juan Bautista de Masaya, donde el padre estaba haciendo la misa, estaba celebrando la misa, acababa de empezar a celebrar la misa. Pese a la agresión, el padre no ha dejado de celebrar la Eucaristía. Así están asegurando la puerta principal del templo de la iglesia de San Juan Bautista, donde los feligreses católicos tuvieron que luchar, esforzándose más de 50 personas para que las turbas orteístas no entraran a esta iglesia San Juan Bautista en Masaya, antes que habían golpeado a una persona. En misericordia de nosotros, el Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu malísimo hijo, nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que lograste observar en ese momento que se lo llevaban? Quería ayudarlo, pero entre veces no fui yo solito, porque... ¿Viste que se lo llevó la policía? Sí, se lo llevó la policía. Pero de adentro no lo jaló la policía, fueron simpatizantes de ellos. Este es un muchacho de negro que acaba de vestirlo de negro, lo guiñón, lo convencí a golpear y todo. ¿Trataste de hacer algo? ¿Qué te decía vos? ¿Te golpearon? No, no me golpearon casi nada. Estoy un poquito nervioso. ¿Quién es el Señor que se llevaron? ¿Quién es el Señor que se llevaron? Este, se llamó la virgen. Es un amigo mío que venía allá por el caso. Él estaba colaborando acá con usted. Sí, sí. ¿Cómo empezó la agresión? El señor que vino el muchacho agresivo, lo vino a golpear, lo golpeó de viaje solo en la cara. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? No, yo solo pertenezco a el currón. ¿Cómo empezó la actitud de que no fue ni la currón? Bueno, muchísimas gracias. Les mencionaba anteriormente que una de las personas que también salieron golpeadas, pues nos estaba diciendo el muchacho que sí, que logró ver cuando se lo llevaban. Las primeras fueron, la agresión vino desde las turbas corteguistas y posteriormente arremetieron contra él cuando todos salimos a ver qué es lo que estaba pasando porque ya había empezado la misa. Las turbas se vinieron encima y empezaron a intentar entrar al templo. Voy a mostrarles cómo están las puertas de la iglesia de San Juan Bautista, donde adentro se está desarrollando una misa en oración y precisamente por esta situación de profanación contra las iglesias católicas, como lo que sucedió el lunes 18, ¿verdad? Siempre con turba corteguista. En estas circunstancias, en estas condiciones, el padre Jarvin Padilla ha mantenido la celebración de la Eucaristía y también resultó lesionada o más bien ella también fue víctima de empujones. El padre Jarvin Padilla ha mantenido la presión de la iglesia de San Juan Bautista y el padre Jarvin Padilla ha mantenido la presión de la iglesia de San Juan Bautista y el padre Jarvin Padilla. Realmente no me golpearon como tal, si hubo un intento de llamarme, me jalaron, pero seguramente, pues, a la iglesia de San Juan Bautista. ¿Qué hacían en el encuentro? Estaba tratando de documentar lo que estaba pasando. Se estaban llevando a muchachos de aquí de la puerta del templo de San Juan Bautista y, pues, estaba haciendo videos y me confundieron. Supongo que con algún video me arrastraron. ¿Pues viste cómo se lo llevaron a muchachos o lo golpearon? De hecho, lo habló una persona de civil que entró hasta acá, hasta la puerta del templo, y aquí se lo llevó. Y lo estaba arrastrando con otra señora y cuando ya estaba en la calle, lo tenía en el piso y llevó una patrulla y la policía de San Juan Bautista y se lo llevaron. Gracias, Jibet Iván Onguía, también es periodista del diario La Presa, es periodista de Confidencial y estamos aquí con varios colegas periodistas tratando de llamarles lo último que acontece en este momento en la iglesia de San Juan, donde voy a mostrarles cómo se encuentran las puertas del templo, porque es importante recalcar el hecho que no se pueda celebrar una Eucaristía en total paz, porque siempre las turbas nuevamente arremeten a hostigar y prácticamente invadir. Si no hubiese sido por los peligreses, las turbas hubiesen entrado al templo. Todos vinieron, se acostaron en la puerta principal y así es que lograron que retrocedieran. No sabemos qué es lo que está pasando afuera, no podemos salir y así está la iglesia. ¡Glionada! Gloria a gloria a gloria, gloria en el Señor. ¡Gloria en el cielo, gloria en laared! ¡La gloria a gloria, gloria en la vela! ¡Que alabamos, Señor! ¡Que el Espíritu y Dios! Te adoramos, oh Padre, Dios y Dios de la herencia, gloria, 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 Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, 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 Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Él es Cordero de Dios, Hijo del Padre, Dios y Dios de la herencia, gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Bueno, vamos a finalizar este Facebook Live siempre pendiente de la información que podemos nosotros transmitirla a través de nuestras cuentas oficiales del diario La Prensa. En retumen, el Padre Jarvis Padilla ha celebrado la Eucaristía pese a los higamientos de turbas orteguistas que deseaban entrar a la iglesia y de esta manera violar y rumpir en el templo católico. Como pueden ver, aquí están las puertas principales que con ayuda de los peligroses que estaban adentro del templo se pudieron colocar para su propia protección. Una persona, según nos comentan, recibió golpes por parte de las turbas y se cree que también fue llevado a la policía. Otra periodista también, Iván Munguía, ella estaba cubriendo y la habían guiñado de la camisa, también la querían al parecer agredir, pero afortunadamente no sucedió. Vamos a finalizar con esta imagen, este Facebook Live y nosotros nos mantenemos. Que para guiar y gobernar a tu pueblo, has querido servido del ministerio de los asistentes, conceder es cumplir incansablemente tu voluntad, para que con su trabajo y su vida busquen sólo tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, sé que estamos nerviosos al escuchar las hienas feroces que se vienen, pero como dijo el Papa, no te cambien, estamos con Dios y estamos con San Miguel. Nosotros no somos pagados, no somos enviados a hacerle daño al prójimo. Nosotros no nos llamamos católicos por llamarnos católicos. Somos católicos. Nosotros no somos católicos por llamamos católicos. Por lo tanto, no temamos. Creemos en Cristo. ¿Creemos en Cristo? ¡Continuemos nuestra misa! ¿Qué ha pasado afuera? ¡Continuemos nuestra misa!